Inés Arroyo presenta RUIDO DAS, un podcast producido por LAGAN en el que escucharemos hablar a mujeres top, independientes e inspiradoras. Bienvenidas un mes más a RUIDO DAS. Tengo el super placer de tener en RUIDO DAS a una persona que nos hemos conocido en estos dos últimos meses, creo que es con la persona que más he hablado en Whatsapp últimamente, que es Julia Justé, que la tengo aquí en el otro lado de la cámara. La voy a presentar para quien no le conozcáis, si era una persona que tenía muchas ganas de venir al podcast, ahora me estaba contando que no está muy acostumbrada a hacer esto, que es la primera vez, pero seguro que la hace genial, porque ya veréis que es una persona que tiene muchísimas cosas a contar y os la presento un poquito y luego ya ella nos contará. Julia tiene 26 años, es de Barcelona, estudió Administración y Dirección de Empresas en la Pumpeu Fabra, sin saber mucho cuál era su vocación, que ahora nos contará. En 2015 abrió su Instagram, abrió un Instagram con una cuenta que se llama Outliers, que ella es la fundadora de Outliers, pero ahora están más cosas metidas, por eso no he querido encasillarla como fundadora de Outliers solo, porque nos tiene que contar más cosas, pero ella es la fundadora de Outliers Guide, que ahora os explicaré, pero bueno, yo la he compartido mucho sobre el que soy consumidora de su guía. Ella en 2015 abrió esta cuenta como una parte más de hobby y durante el confinamiento decide crear ya la web y como empezar ya a ponerle un poco más de cimientos a esto. Trabajó en Puch durante bastantes años, ahora nos contará, en la multinacional. Y bueno, tenías la vida muy estipulada hasta entonces, hasta que ahora te ha dado un giro 360 y ahora estás con varias cosas, entre ellas te estás focalizando en Outliers, pero quiero que nos cuentes un poco más. Gracias Julia por estar con nosotras aquí en Ruido Dash. Gracias a ti Inés, para mí es un súper privilegio estar aquí en serio, porque entrevistas a mujeres súper top, inspiradoras y que me hayas elegido a mí, es un auténtico placer, ¿no? Que al final uno está en su camino, en su día a día y no cree que lo que tenga que contar es tan interesante, pero de verdad que gracias por haber contado conmigo. Y como te he dicho, yo no suelo enseñar ni mi cara, ni quién soy, ni hablar de lo que hago en mis redes sociales y para mí también esto pues es una oportunidad para darme a conocer un poco más. Y también que la gente vea que detrás de mi perfil de Instagram hay una persona súper normal y que igual pues mi experiencia y todo esto que me está pasando le puede servir a alguien que se pueda encontrar en una etapa de la vida parecida a la mía. Y bueno, a ver qué. Totalmente, o sea, yo creo que el primero para que todas quienes estén escuchando sepan que es Outliers, creo que sería súper interesante que empezaras desde el principio a contar cuando decides que estudiar. Lo guay es que es Julia cuando le dije, dame, como se dice en catalán, sin sentimientos de lo que eres, de lo que eres tú y me hizo una súper biografía súper guay que le digo, jolín, es que con esto ya, o sea, ya me has dicho todo, entonces creo que es muy guay que nos lo pueda contar ella. Cuéntanos un poco desde el principio. O sea, desde cuando empecé a estudiar, a ver, yo era la típica niña que sacaba súper buenas notas, me esforzaba muchísimo y bueno, súper empollona, ¿vale? Entonces no tenía a priori ninguna vocación y sabía muy bien qué estudiar, pero tenía muy buenas notas. Entonces, bueno, como mucha gente que le pasa esto, me puse a estudiar ADE en la Pompeu, ¿vale? Entonces, bueno, la carrera en sí, pues no me súper encantó porque ya te digo, tampoco es que la economía y estos temas fuera mi gran pasión, pero la verdad es que me dio como unas tablas, pues bastante guays para luego poder escoger, o eso es lo que yo pensaba antes de escoger la carrera, ¿no? Que tendría como unos aprendizajes básicos para luego ver, pues a qué me quería dedicar un poco a aplazar esta decisión de qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Creo que es una decisión que comparte mucha gente que escoge esta carrera. Lo más guay que ha dado la carrera han sido mis amigas, mis mejores amigas, las conocí en la carrera. Y también tuve la oportunidad de irme a Hong Kong seis meses de Erasmus. Entonces, esto, aprendizaje número uno de mi vida, que me voy a hacer Erasmus, si o no, que lo haga, porque es lo mejor que he hecho en mi vida, el poder vivir en un país tan diferente como Hong Kong, conocer a gente nueva, ir a una universidad diferente, fue súper enriquecedor. Y aparte, yo escogí ese destino porque, bueno, siempre me ha encantado viajar, que es la vocación que yo no pensaba que era una vocación, pero sí que era mi pasión. Y elegí este destino para poder viajar. Y la verdad es que me lo pasé súper, súper bien. Cuando estaba estudiando, eso, yo ya empecé a descubrir mi pasión, que era el mundo de los viajes, la estética, encontrar lugares bonitos, que es algo que me había inculcado mi madre, porque, bueno, a ella le ha encantado todo esto siempre también. Así que me amplié una cuenta de Instagram como hace mucha gente, ¿no? Para compartir lo que me gustaba. Entonces, ahí compartía, pues eso, mis viajes, restaurantes, hoteles, etcétera. Y en mi cabeza siempre decía, jo, es que tengo un montón de información por todo el mundo y en una cuenta de Instagram es como que no es útil, ¿sabes? Si la gente quiere buscar un restaurante o un hotel, al final en un perfil de Instagram tienes que ir bajando. Ahora ya hay el tema de las guías, etcétera, que es un poco más fácil, pero en 2015 no había nada de esto. Y yo en mi cabeza ya tenía la idea de hacer una web, ¿vale? Siempre había sido como mi objetivo hacer una web, algo como fácil, que la gente pueda buscar la información que quiere, ¿no? Y me acuerdo que pensaba, cuando me vaya a Hong Kong de Erasmus, me voy a hacer una web porque ahí voy a poder subir todos los sitios, etcétera. Pero bueno, lo intenté 4.000 veces, voy a hacerme una web, y nunca lo conseguí, ¿vale? En plan, con WordPress, con Squarespace, es como que nunca encontraba la manera y bueno, lo fui aplazando. Pero siempre, o sea, era como un to-do list que tienes ahí en la cabeza, que te lo vas como apartando, pero que en realidad sabes qué es lo que quieres hacer. Me generaba como mucha ansiedad porque sabía que lo quería hacer. Y mira, no lo he hecho hasta 2020, ¿vale? Entonces, bueno, voy saltando un poco en la historia, sino tú. Sí, 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 sí. O sea, ahora que les estás contando, como en el momento en que decides abrir esto, que cuentes que es outliers para todas aquellas que no saben. Yo a Julia le conocí porque conocí su perfil y yo me encanta viajar, me encanta ir a sitios súper desconocidos, conseguí, o sea, llegué a su perfil. Y ¿por cuál fue el primero que te pregunté? Me fue a San Sebastián, a uno que me recomendaste tú, fue el de San Sebastián. Y fue ahí donde, ah no, yo compartí un story de una foto que subiste de un sitio de Galicia, que me parecía brutal, que era como, no sé dónde era, era como un embarcadero, no sé, muy chulo. Y yo lo compartí y ahí es cuando le conocí a ella. Entonces, Julia, cuéntanos un poco que es outliers y ya luego seguimos enlazando. Vale, sí. Pues outliers es mi cuenta de Instagram y ahora también mi web. Y bueno, voy a contar primero lo que significa outliers, que como me abrí la cuenta cuando estaba en la carrera, pues en la clase de estadística aprendí este término que significa valor atípico, ¿vale? Entonces, a mí me encanta descubrir sitios nuevos, restaurantes, hoteles y encontrar esos sitios que por lo que sea, que a veces me cuesta hasta decir por qué, ¿no? Porque es algo que entras en un sitio y, no sé, vibras. Me gustaba encontrar sitios que fueran diferentes. Entonces, estaba en clase de estadística, me enseñaron este concepto y pensé, wow, pues los sitios que a mí me gustan son outliers, son como los valores atípicos que les puntan de la mayoría, ¿no? De, bueno, sí, de la mayoría. Entonces, en outliers comparto tanto restaurantes como sobre todo alojamientos o tiendas bonitas, sitios que para mí son especiales y que es lo que me gustaría que seleccionaran para mí. Entonces, yo desde hace años que leo revistas de viajes, en Instagram como que no sigo los típicos perfiles de moda, sino más de viaje, de sitios así especiales y yo me he ido guardando todos esos sitios y siempre he tenido como la necesidad de compartirlo porque piensa que hay mucha gente como yo, ¿no? Que cuando viaja o incluso en la misma ciudad busca lugares especiales y yo, bueno, no encontraba un sitio donde pudiera encontrar estos lugares, spots que a mí me gustaban. Y también que quería compartir los que a mí me gustaban personalmente porque sé que hay mucha gente que hace lo mismo que yo, pero bueno, al final cada uno tiene su gusto. Y a mí me apetecía pues compartir estos sitios que para mí son outliers, que son especiales y que cuando los descubro es como que siento una adrenalina dentro mío que digo, guau, qué guay. Qué guay. Y entonces tú, o sea, con outliers estás en ese punto del 2015, estabas estudiando, no sabías bien a qué te ibas a dedicar, empiezas a trabajar, entiendo, ¿no? Exacto. Entonces salgo de la carrera, outliers era un Instagram que tenía 2.000 seguidores, quiero decir, era 100% mi hobby, eso voy colgando fotos de mis viajes y nada más. Entonces empecé a trabajar, empecé a trabajar en Putsch cuando salí de la carrera, tuve un trabajo súper corto antes, pero luego ya me fui a Putsch. Y nada, en Putsch he estado tres años y medio y he ido saltando por muchos departamentos y esto ha sido guay también como para darme cuenta de lo que me gusta, lo que no me gusta. Y bueno, hablo ya en pasado porque obviamente ya no estoy en Putsch, pero la verdad es que tengo un súper buen recuerdo de esta empresa, de todos los equipos en los que he trabajado. Me ha dado unos aprendizajes profesionales brutales. Todo lo que sé a nivel laboral lo he aprendido allí. Y la verdad es que trabajar en una gran empresa, pues te da unas tablas y bueno, trabajas con mucha gente distinta, no sé, a mí me ha gustado mucho y solo saco aprendizajes positivos de esta experiencia. Y bueno, si quieres que te hable un poco más en detalle, lo último que he hecho en Putsch estaba en el departamento de desarrollo de producto, que esto era muy guay. Entonces hacía desde la conceptualización de un nuevo perfume hasta elegir con el perfumista el olor, pensar en la campaña de publicidad, hacer el shooting y la verdad es que era un trabajo súper guay, o sea, súper creativo. Sí que pasé por distintos departamentos en los que tocaba más Excel y era un trabajo más aburrido entre tú y yo, pero al final viene el clavo y entré en un departamento que era este, que era brutal. Estábamos todos los días poniendo en plan los jugos de los perfumes dentro del bote, escogiendo el color en tapón, o sea, era un trabajo que yo había días que decía, guau, cómo puede ser esto mi trabajo, me parece increíble. Qué guay, tú estuvisteis en la parte guay, yo hice prácticas en Putsch, no te había dicho esto, ¿no? Sí, sé que te había dicho. Sí, yo lo había dicho, pero yo lo sabía. Sí, yo estuve en la parte más aburrida, ¿sabes? Pero sí que es verdad que yo estuve en desarrollo de expansión de producto en Latinoamérica, pero fueron unas primeras prácticas y era como muy, muy numérico, más que parte más creativa, ¿no? Pero es un poco que yo fui, ah, voy a Putsch, que al final lleva grandes firmas de moda, entonces yo me acuerdo, ¿no? En mi entrevista le hablaba como de todo lo que sabía de Nina Rich y de Paco Rabanne en ese momento y tal y cual, y me acuerdo que quien me hacía la entrevista era en plan, porque esto no es para la parte creativa, esto es para, y yo, bueno, vale, da igual, yo con tal de estar, de estar y ver y saber que estoy en una empresa así, exacto. Y es lo que decías tú, que al final se aprende un montón. Yo creo que algo que te dan las grandes empresas, a mí, por ejemplo, eso también me lo dio Rabat, que hice las prácticas ahí, es a saber, sobre todo, trabajar en equipo, a saber liderar, a saber reportar. Yo lo sé, ahora que estoy en el otro lado y a lo mejor a veces trabajo con freelance, que ahora es algo que también me gustaría hablar contigo porque te has ido al otro mundo, ¿no? Al mundo del freelance. Como alguien más de freelance, cuando se mete en una empresa, le cuesta más encajar por eso, por no ser tan dueño de tu tiempo, pero creo que ahora estamos en un punto donde se pueden llegar a crear empresas que sean un poco híbrido en ese sentido, ¿no? Y yo, por ejemplo, con Lagam es algo que intento, ¿no? Somos un equipo de que hay que ir reportando y tal, pero creo que también todo el mundo tiene que ser un poco dueño de su tiempo para poder explorar aún más profesionalmente y personalmente como es cada uno, ¿no? Entonces, eso es algo que ahora, cuando sigas hablando, me gustaría que habláramos, ¿no? De cómo pasas de estar en una empresa como bastante todo estipulado, aunque ahora contabas que llevabas una parte muy guay, muy creativa. Sí, pero al final las jerarquías y todo esto. Exacto, con unos horarios, con unos times, o sea, al final hay unos tiempos que tienes que entregar, etc. Como de repente ahí te viene y dices, pues estoy muy bien, me gusta mucho mi trabajo, pero algo me pasa. Y también creo que personalmente también estabas en una etapa como muy satisfecha en todo, ¿no? Sí, exacto. O sea, a mí si hace un año me explican cómo estoy ahora, me caigo de culo, en serio. No, o sea, yo tenía pareja estable, vivía con mis padres, tenía este trabajo en Puig que era brutal, o sea, yo estaba encantada con mis jefas, todo. La verdad es que estaba muy contenta. Pero mira, fue un día escuchando un podcast que tuve como una revelación que, ¿sabes eso? Que de repente lo ves claro y dices, no, 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 no. Tengo que cambiar algo y mirar un podcast de Alex Rubira, ¿sabes quién es? Sí, 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 sí. Bueno, un chico entrevistaba a Alex Rubira, ¿vale? Aquí tuvo la revelación de lo del trabajo. Aquí había dejado a mi pareja y me había ido de casa, ¿no? Y al final yo creo que estas decisiones vienen una detrás de otra. Y la verdad es que, y nada, eso, o sea, yo estaba súper cómoda en el trabajo, muy contenta, estaban contentos conmigo y, bueno, tenía proyección, estaba muy bien. Pero tenía esta otra pasión mía, que era Outliers, mi proyecto, ya tenía mi web, ¿vale? Porque nos hemos ido oyendo, pero todo esto voy a contarlo, ¿vale? Yo en el confinamiento, por fin, creé mi web, ¿vale? Entonces, creé una web donde recomiendo alojamientos bonitos. Ahora, por ahora, solo están España y algunos sitios de Portugal y Francia, pero la idea es que sea de todo el mundo, ¿vale? Entonces, si entráis en outliersguide.com encontraréis alojamientos bonitos categorizados por destinos, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí, pues, empecé a recibir bastantes visitas en la web, a la gente le interesa mucho mi contenido, y la verdad es que cuando dedico tiempo a esto, es que me apasiona, me apasiona, me puedo pasar horas buscando sitios bonitos, colgándolos en mi web, y la verdad es que es a lo que me quiero dedicar, pero bueno, tenía el problema de que no sé cómo monetizarlo y vivir de ello, ¿vale? Entonces, me apareció como un ángel de la guarda y un tipo de trabajo que nunca me hubiese imaginado mientras estaba en Putsch, y es que como en mi web recomiendo alojamientos bonitos, que al final son espacios bonitos, me empezaron a contactar para encontrar localizaciones para shootings, ¿vale? Algo que yo no había, no me habría ni planteado nunca. Entonces, empecé a trabajar de freelance, eso, los findes, buscando localizaciones para shootings con briefings concretos. Y ahí, cuando ya vi que algo algo de dinero podía recibir por hacer mi trabajo, mi hobby, digamos, es cuando ya vi un poco más claro lo de dejar Putsch, ¿vale? Pero sí que, o sea, fue un salto al vacío, pero no un salto al vacío del todo, ¿vale? Porque más o menos veía que si dedicaba tiempo a mi proyecto, podría encontrar la manera de monetizarlo. Entonces, volvemos a la historia, eso. Yo estaba muy cómoda en Putsch, y ya me estaban empezando a salir estos trabajos de freelance, y un día lo vi claro, escuchando este podcast de Alex Uvira, que hablaba de tener un propósito en la vida, y me gustó mucho porque hacía como una metáfora diciendo que tú, al final, si quieres que en un campo crezcan margaritas, no plantes semillas de rosas, ¿vale? Como diciendo, si al final tú no haces algo, es que no va a ocurrir. Y yo, de alguna forma, en los últimos años, estaba esperando como que viniera, no sé, alguien caído del cielo que me empujara a dedicarme a lo que de verdad quería, ¿vale? Y ese día, escuchando este podcast con esta metáfora y otras cosas que decía, obviamente, si quieres luego pasar el link, porque para mí es súper inspirador, me dije a mí misma, es que si no me pongo y me dedico al 100% de mi tiempo a lo que de verdad me gusta, es que nadie lo va a hacer por mí. Y al final, ya llevaba tres años y medio trabajando, tenía unos ahorros. Es decir, me iba del trabajo, esta decisión la tomé con un cojín y sabiendo que ya me empezaban a salir algunos curros de freelance. Quiero decir, que tampoco es eso de voy a luchar por mi sueño, aunque no sepa cómo me voy a ganar el pan, ¿sabes? Sí, 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 sí. Tampoco es todo tan romántico, ¿sabes? Y yo tenía un montón de miedos porque al final estar en una multinacional, en una empresa grande te da una seguridad que ahora estos trabajos que me salían, me salían, pero luego de repente igual ya no me llamaban más, ¿sabes? Y tampoco es que fuera a nivel económico algo que me permitiera vivir. Pero bueno, me dije a mí misma, es momento de probarlo, si eso, pues en un año puedo volver a, o en X meses, si veo que no me resulta, puedo volver a buscar trabajo y, oye, lo peor que puedo perder es la experiencia de este aprendizaje, ¿no? Y un poco tuve que superar o, bueno, o contemplar el posible fracaso, ¿no?, de esta nueva vida. Pero bueno, solo han pasado cuatro meses y, de hecho, bueno, ahora seguimos con la historia. Yo me fui de Puig con la idea de eso, de dedicarme a Outliers, ¿no? Yo quería, pues, profesionalizar mi web, subir más contenido, buscar la manera de que Outliers en sí fuera un proyecto monetizable, ¿no? Pero cuando dejé el trabajo, pues mira, como cosas que pasan en la vida, de repente me empezarán a surgir otros proyectos y de todo esto que te he contado, pues al final no estoy haciendo nada, ¿vale? Total, sí, sí, sí. Es que esto es como lo superinteresante de también la historia, ¿no? De cómo ahora algo que te ha hecho como cambiar no está en tu foco principal, aunque quieras, porque has descubierto otras cosas por el camino, ¿no? Sí, 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 tal cual, que a veces es como algo que me tengo que ir repitiendo a mí misma, de un poco fluir con la vida, que a veces nos hacemos una de planes y nos ponemos unas metas que el día menos pensado si te cruza algo o alguien por el camino que dices, oye, pues, ¿por qué no? Y te vas para allá y eso que tenías, pues, lo aparcas o lo que sea. Entonces, en mi caso, lo que me pasó es que justo cuando dejé el trabajo me apareció un proyecto en el camino que es Espacios, ¿vale? Que sí que está relacionado con los trabajos que yo estaba haciendo de localizadora para shootings. Pero bueno, Espacios para quien no lo conozca es una plataforma de alquiler de espacios por horas, espacios para shootings, eventos, reuniones... Al final es un poco el modelo de Airbnb, pero en lugar de dormir, pues, Espacios por horas para hacer todo este tipo de actividades. Que sí que es un modelo que existe en otros países, sobre todo en Estados Unidos, pero en España no hay ningún proyecto grande a día de hoy. Entonces... Y yo tengo que decir, perdón, tengo que decir, yo soy consumidora de espacios, o sea, para cumpleaños. O sea, he cogido espacios para hacer fiestas, he cogido espacios para hacer shootings. A nosotras, como en Laga, pensar que hacemos contenido cada semana, entonces encontrar una localización es chunguísimo. Si cada semana necesitas una amplitud y un repertorio, aunque vivimos en Barcelona ciudad, que puedes pensar que hay un montón de cosas, entonces al final es como que todo el mundo acababa utilizando los mismos sitios. Y espacios a nosotras nos ha dado una libertad y un saber. Vale, pues ya lo haremos con espacios. Buscaremos en espacios porque encontraremos ahí el sitio. Y luego también el punto de poder crear, pues eso, eventos, fiestas... que queremos organizar con la gama algo a nivel evento. Pensamos en espacios porque tiene los sitios como más curated que puede tener en la ciudad y alrededores, ¿no? Entonces, la verdad que para mí es un proyectazo también. Que guay. Y que soluciona la vida a muchísimos. Y ahora, la verdad que voy viendo que nosotros fuimos como de los primeros en utilizar espacios y ahora veo un montón de marcas y es un gusto ver como eso han facilitado, o sea, habéis facilitado yo creo que a todos los creativos con esa parte más de localización. Y es muy guay. Sí, total, porque hasta ahora era como un sector un poco arcaico, que había cuatro localizadores que tenían su cartera de localizaciones, pero costaba mucho encontrar, no estaba como de moncaratizado, ¿sabes? Y ahora hemos puesto, bueno, espacios ha puesto en conjunto oferta y demanda y la verdad es que, bueno, claro, cuando de repente me surgió este proyecto y me dijeron si quería participar, para mí fue como, es que no puedo decir que no, ¿sabes? Porque es justo lo que he estado haciendo estos últimos meses. Yo que no estaba puesta para nada en este mundo de localizaciones. De repente me vinieron unos chicos que conocía de hacía años, pero que había perdido el contacto, ya tenían el modelo de negocio, la web montada y solo les faltaba como alguien que liderara más la parte de imagen, redes sociales, etc. Entonces era un poco un proyecto que me venía como anillo al dedo y al que no pude ni quise decir que no. Fue como, a mí justamente la parte más de negocio, tecnológica, es algo que pues me da más pereza, sinceramente, ¿vale? Y por eso yo no, hasta ahora, no he sido capaz como de llevar más allá mi proyecto a Blayers porque me encanta la parte de buscar los sitios bonitos, hacer la creation de los sitios, las fotos, etc. Pero la parte más de empujar el proyecto y escalarlo pues me cuesta porque no me gusta tanto, ¿no? O sea, tú ya sabrás, ¿no? Sí, 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 yo también estoy en ese. Ahí la parte brutal, sí, sí. Y la parte que pues a cada uno hay algo que le da más pereza, pues a mí esto pues es algo que a mí me gusta y creo que se me ve súper bien. Y con espacios pues justamente solo necesitaban la parte que a mí se me da bien. Y nada, entré en el proyecto como socia, que para mí es todavía más motivador, ¿no? Saber que dedico mi tiempo a un proyecto que no es solo, no es temporal, sino que es duradero en el tiempo, ¿no? Ya veremos cuánto, pero al menos en el medio plazo seguro. Entonces, ahora soy freelance y trabajo con espacios como freelance, pero también soy inversora y al final me lo siento mío y quiero que esto vaya bien con todas. Entonces, esto es uno de los proyectos en los que estoy. El equipo es increíble, todo el mundo es joven, con ganas. Claro, yo vengo de un modelo de multinacional, que yo era como el último no peldaño, digamos. Y ahora estamos en una estructura mucho más horizontal, el equipo ya es bastante grande, ya somos como unas 12 personas, con lo que es guay, ¿sabes? Porque hay intercambios y perfiles muy diferentes. Y bueno, también lidiando un poco con esto de pasar de una gran empresa a una startup, porque es que no tiene nada que ver, ¿sabes? A veces busco mucho la validación, la aprobación, me cuesta tomar decisiones, porque yo estaba acostumbrada a que todo se validaba, ¿sabes? Ahora me cuesta decir, oye, pues si yo lo pienso así, es así y va a misa, porque en realidad nadie lo va a validar por mí, lo que yo sé más que nadie, ¿sabes? Sí. Es un cambio espectacular, aparte es una startup, pero una startup que acaba de empezar, no es una startup que lleva dos años, ¿sabes? O sea que está todo por hacer. Y que todo se tiene como que crear. Yo creo que si vienes de un mundo tan estipulado como decías, yo entiendo tus miedos de decir, voy hacia aquí, de verdad, nadie me va a decir si tengo que ir hacia aquí o cómo, ¿no? Y yo creo que hay mucho cambio de eso, pero también creo que la gente que ha trabajado en una gran multinacional y luego decide emprender, yo esto lo he visto cuando he estado creando equipo, ¿no? Se notan también unas bases y unos cimientos que... Sí, sí, sí. No digo que gente que decida emprender y nunca haya trabajado le vaya a ir mal, no estoy diciendo esto, pero sí que cuando tú vas creando equipo y yo creo que las empresas que se están creando ahora son empresas muchísimo más horizontales que antes, o sea, tú ahora cuando decías emprender no piensas en yo ser el jefe y todo el mundo hará lo que yo diga, tú creas una empresa pensando en plan yo tengo esto bueno, necesito gente que sea más buena que yo en estas otras cosas para poder complementarnos y crear y escalar la empresa, ¿no? Entonces, eso es un pensamiento como muy distinto al que se tenía antes y yo creo que cuando has trabajado ya o has tenido una experiencia en trabajar en otros sitios, cuando te metes en una startup, es como, wow, en plan, ¿hacia dónde tengo que ir? Yo, por ejemplo, a Julia, ¿no? le decía porque estábamos en algo que vamos a hacer juntas y con espacios en breves, espero, pero yo le iba diciendo cada semana, Julia, esto que habíamos dicho para esta semana, pues no, al final, no, semana que viene, no, esto que te he dicho, nada, se me ha cambiado, que al final tal... Y Lagam lleva cuatro años y a día de hoy todavía seguimos encontrando nuestro camino y seguimos cambiando mucho las decisiones y somos una empresa muy horizontal donde van creándose inputs nuevos y esto es lo que hace una startup, que te da mucha agilidad y mucha rapidez y mucha adaptación, pero también a veces para la gente que viene de fuera y nunca ha trabajado en este ecosistema, le voy a parecer un caos tremendo. Totalmente, o sea, a mí me está costando y me da un poco de ansiedad. Sí. Porque yo vengo de tres reuniones para decidir algo, todo con cinco meses de antelación y claro, pensar que el viernes hay una cosa que hoy no está decidida, pues es que me pone de los nervios, ¿sabes? pero me está yendo perfecto para romper esquemas mentales y como desaprender algunas cosas que tenía muy implantadas en mi mente, digamos, y aprender nuevas. Entonces, el balance al final es brutal, solo que hay que saber gestionarlo, ¿sabes? Porque es como el péndulo, pasar de un lado a otro, tienes que acabar encontrando el término medio. Total. Y esto me pasa sobre todo con el otro proyecto en el que estoy, que a todo esto, mientras... O sea, yo salí de Putsch, me puse a trabajar con espacios como freelance porque yo seguía RQR, que quería dedicarme a mi proyecto, a mi web outliers y pues hacerla más currada, etc., lo que te he contado antes. Pero, a todo esto, mi hermano, que tiene una marca de joyas que se llama Tujace, me pidió ayuda un poco a la desesperada para organizar una cosa que están haciendo este verano, para quien no lo sepa, que se llama Tujace Villa. Quien no lo sepa, es que está muy out del mundo Instagram, porque realmente son unos cracks y son dignos. Dignos porque, mira, porque no son mujeres y no les puedo traer a Ruido Dash, pero son de esas personas... No es que no pueda, pero es que yo siempre intento, quiero dar voz a las mujeres, pero son unos currantes y unos tíos en los que Laga admira plenamente y, de hecho, hablamos mucho y se les admira porque son unos cracks. Sí, pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Entonces, me pidieron ayuda para organizar un poco todo lo que era la villa, ¿vale? Porque, bueno, tuvieron un problema y es que al tiraron la villa en enero, pero en mayo, creo que fue, en junio, les cancelaron la casa, tuvieron que buscar otra, bueno, con espacios les ayudamos a encontrar una nueva y la casa por dentro no estaba a la altura, ¿vale? Entonces, hicimos una colaboración con una marca de muebles y yo me dediqué, junto con esta marca, a hacer un rediseño de toda la casa por dentro. Entonces, les ayuda a hacer esto y un poco a hacer toda la producción y organización de lo que es un evento de esta magnitud que, claro, en redes sociales solo se ve la parte bonita, que me encanta que se vea bonito, pero las otras tiendas, pues, son muy complicadas porque al final movilizar a tanta gente, crear tanto contenido, requiere de muchísimo trabajo, muchísima coordinación y un equipazo que está trabajando detrás que ni os lo imagináis. Entonces, si con espacios ya tenía un poco este caos de venir de una multinacional y trabajar en una startup, con este proyecto de Tuesdays, ya es otro rollo, porque, claro, al final cada día surgen problemas nuevos y yo estoy en Barcelona un poco ayudándoles con todo, algún día voy a Ibiza, cuando hay algo especial pues voy a ir para echarles una mano físicamente y, nada, las decisiones se toman de hoy para hoy. Sí, porque también debe ser, no, siempre, además ellos también siempre lo han dicho, ¿no? Ellos son muy jóvenes son aún más jóvenes que nosotras, que tú y que yo, que todavía, claro, y tú y yo todavía somos jóvenes, pero ellos aún más y, claro, al final es un equipo muy joven, súper bueno, o sea, aquí yo creo que es el claro ejemplo de startup y, o sea, como pasa en Tuesdays, como pasa también en Hanun, que es la marca con la que habéis hecho la colaboración de muebles, como pasa en Laga, o de hecho hacíamos una reunión, ¿no? La edad, para mí es un número completamente, o sea, hay gente joven tan válida, tantísimo, que no ha hecho, no ha tenido que hacer su carrera como estipulada, como hemos hecho la mayoría, etcétera. Es una gente tan válida que aporta cosas tan heavy a unas marcas que eso es brutal, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es el gran ejemplo también de Tuesdays, pero creo que tú, que vienes ya de Puts a Tuesdays, debe ser estratosféricamente en plan la anarquía total, ¿no? Cuando voy a la oficina les digo, eso es lo peor que me ha pasado en la vida, ¿verdad? Dejadme en paz y a ver una vez. Porque, claro, yo vengo ahí con mis Excel, mis listas, mis tours, mis reuniones marcadas y pues la verdad es que ahí funcionan de otra manera. Y mal no les va, la verdad. No, no, totalmente, totalmente. Yo creo que sí. Y lo que comentabas, tanto mi hermano Biel como Joan, ninguno de los dos ha acabado la carrera. O sea, un poco para romper con este, yo creo que cada vez se ve más que igual no está necesario ir a la universidad para según qué perfiles, ¿sabes? Sí, sí, yo soy algo que he defendido y en la GAM no es algo que cuando entre alguien al equipo le pregunto qué ha estudiado. Sí, va a ser algo muy concreto, pero no es que ha estudiado, es en plan dónde has currado y qué has hecho, ¿sabes? Más que qué has estudiado. Ese es para mí sobre todo el foco importante porque yo ahora, por ejemplo, llevo la parte creativa, tendría que estar haciendo todo lo que es la parte financiera o contable de la GAM y os aseguro que yo eso no lo llevo. Y no me importa tres pitos porque yo soy la que estoy y reporta inversores, pero que es algo que he aprendido en la GAM y que lo podía haber aprendido alguien que no ha hecho nada de ADE en su vida. Entonces, para mí es algo que creo que marcas como nosotros, como muchas que hay en España, porque creo que somos un hub de marcas alucinantes, hemos podido demostrar y somos unas generaciones que demostramos de que lo de antes ya está súper desfasado, ¿sabes? Total, y de hecho en 2Js nos encanta contar la anécdota que el que edita los vídeos, los blogs que hacen ahora cada semana, que son brutales. Es espectacular. Entonces edita un chico que se llama Gerard, que ha estudiado nutrición, ¿sabes? Pero a él le molaba editar vídeos y ya está. O sea, el mundo audiovisual. Entonces, igual, no sé. Y es que pienso que hay que replantear la educación en general, ¿sabes? Sí, sí, completamente. Solo nos incentiva, no sé, se nos valora por un cierto tipo de inteligencia que algunos, como yo, la teníamos, ¿no? Que se me daba bien memorizar, ya ves tú. A mí también. Que me sirve en el día a día. Y otras personas, tipo mi hermano, pues no sacaba tan buenas notas como yo, claro que no, ¿sabes? Sí, sí, pero luego es brutal en su trabajo, en lo que hace. Me acuerdo que cuando le tocó hacer la selectividad, me entró en la Pompeu y entró en la UB y fue un poco drama. El día que siempre dijeron, mira ahora, ¿sabes? No pudo ni acabar la carrera porque empezó su empresa y al final, pues para qué acabarás. Sí, sí. Ya tienes tu empresa que te va de coña. Total. Entonces, obviamente, el mensaje no es no vayas a la universidad, pero que, ojo, con valoración a la gente por su carrera, ¿sabes? Exacto, y que hay caminos distintos para llegar al éxito o al aprendizaje, ¿no? Todo tiene que ser éxito, pero sí que puede ser aprendizaje, ¿no? Sí. Era un poco también lo que hablábamos contigo el otro día que decías, por eso para mí el título del podcast de hoy, ¿no? De enamórate como de camino, ¿no? Y tú decías que tu aprendizaje principal había sido no tener metas, ¿no? ¿Cómo lo decías? Sí, sí. Sí, porque, bueno, a todo esto, ¿vale? Os te he contado que estoy con Espacios, con 2Js, y hay un tercer trabajo que me ha salido. El de 2Js es temporal porque es solo para esto de la villa. Hay un tercer trabajo que es como community manager de un personaje, digamos, público, que prefiero no desvelar, que es una persona a la que yo he admirado desde hace años y que, la verdad, cuando me surgió para mí fue como, bueno, un sueño hecho realidad, ¿vale? Me hizo muchísima ilusión y, bueno, en ello estoy, ¿vale? Acabo de empezar y, bueno, ya veremos cómo va, pero es algo que me hace mucha ilusión y que si me lo llegan a decir hace un tiempo, bueno, es que no me lo creo ni de coña. Y un día ahí, reflexionando, cuando se lo cuento a mis amigas, les digo, pero es que yo ahora miro atrás y si alguien me dice hace un año todo lo que he conseguido, plan, estaría flipando, pero realmente yo me siento igual. O sea, no he sentido ahí como si hubiese llegado un nirvana, un éxtasis, la felicidad, no, ¿sabes? Siempre pensamos que cuando lleguemos a tal, cuando cobremos tanto dinero, cuando consigamos esto, cuando tengamos un novio que no sé qué, estaremos felices. Y no, o sea, es que de verdad que no, porque siempre cuando llegas a eso, la mente humana es así, que es una insatisfacción constante, ya solo ves problemas a lo que has conseguido o ya piensas en la siguiente meta y nunca, nunca llegas a esa meta final, ¿sabes? Entonces, esto me ha ido súper bien como para decir, guau, pues la verdad es que tengo que intentar, y esto lo estoy diciendo aquí a ti y a quien me escuche, pero me lo digo a mí la primera, que tengo que intentar disfrutar de lo que hago cada día porque, como dice una de mis mejores amigas, no hay ningún sitio que llegar, ¿sabes? O sea... No, no, total, yo esto que dices lo comparto, o sea, totalmente, y no te pasa que cuando la gente, mejor ahora, ¿no?, que gente que hace tiempo que no ves, o incluso amigas tuyas que te deben decir, qué crack, Julia, en plan, todo lo que estás haciendo, qué brutal, tal, te lo tomas como, bueno, sí, pero sí, pero no me siento en plan de guau, ¿no? Y yo es, es algo, no es, no creo que es pecar de no ser realista, sino que yo creo que cuando estás en esto, estás tan metido en el día a día, en tus, en lo que quieres conseguir, que nunca es suficiente en ese sentido, que tienes como que aprender a disfrutar de ese camino, y eso que dices, que dices en voz alta, yo también me lo aplico a mí misma, porque yo es algo que tampoco consigo hacer, ¿sabes? Que todavía estoy como, o sea, miro atrás, nosotros en Lagan siempre cogemos como un día a los tres socios y decimos, cada X, cada mucho, lo tendríamos que hacer más, decir, vale, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Vamos a decírnoslo, tíos, porque parece ser que no nos demos cuenta, ¿no? Y no es que te lo digan los demás, es que te lo digan los que estás dentro, lo que pasa es que tú como estás con el camino, a lo mejor estás como pensando más en lo del final que nunca será el final y no disfrutas todo eso que has hecho, y es, realmente te puede llegar a frustrar, ¿no? O a quemar no disfrutar de ese camino ni saber valorar lo que estás aprendiendo o lo que te ha dado de palos la vida a nivel profesional o personal también durante este camino. Sí, sí, pero es muy complicado, ¿eh? Mucho. O sea, es muy complicado porque es que también nos han educado de esta manera y vivimos en esta sociedad y este sistema que siempre queremos más y más y más y, bueno, lo veo complicado y es algo que me repito y yo a mí misma cada día como intentar disfrutar de cada día de lo que hago y no pensar tanto en el futuro. Y si te tuviera que decir ahora, Outliers, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo te gustaría proyectarlo ahora? O sea, ahora tienes todos estos proyectos. Claro. ¿Cómo mantienes el foco? O sea, es muy difícil mantener el foco, pero ¿cómo haces para no abandonar eso? Que te han surgido ahora otras cosas que también te llenan muchísimo. Sí. Pero, ¿estás como intentando poner algún que otro más objetivo con Outliers para poder? ¿O estás fluyendo? ¿O dónde te gustaría ver los Outliers en un tiempo? ¿O ni te lo has planteado? No, sí que me lo he planteado, claro. Mi objetivo con Outliers es que sea una web de referencia para quien busque sitios especiales cuando se va de viaje, ¿no? Al final sería esto. Entonces, ahora tengo contenido solo en España y algún sitio de Europa, pero yo como mi base de datos interna, digamos, tengo contenido en todo el mundo y mi idea es subir todo este contenido a la web, generar más tráfico y que sea una web de referencia y a raíz de generar más tráfico buscar alguna forma de monetizar mi proyecto. Esto es mi idea y mi objetivo. Lo que pasa es que para hacer esto necesito horas y horas que ahora no le estoy dedicando porque como me han salido estos proyectos, pues los he cogido porque todos me interesan y a ninguno le quiero decir que no, porque estoy aprendiendo un montón y pienso que puedo aprender cosas también para Outliers. Pero bueno, sí que yo mentalmente de cada septiembre sí que me he propuesto como ponerme al menos unas X horas a la semana para ir construyendo sobre Outliers y eso, ir subiendo contenido, etc. Entonces, lo que sí que voy haciendo es un poco publicando en Instagram, que al final esto me ayuda a darme a conocer más. Y bueno, ahora he hecho unas, la semana pasada que me hizo mucha ilusión, hice unas fotos con Jordina Millet, que la conoces creo, para un artículo que saldrá en una revista de viajes que me hace mucha ilusión y al final intento que mi proyecto lo conozca cuanta más gente mejor y al final cuando voy viendo que hay más visitas y tal, porque yo a veces me olvido de que tengo esta web porque estoy con todas estas mil cosas y de vez en cuando miro y digo, ay, pues mira cuánta gente la ha visitado hoy, ¿sabes? Y me hace ilusión. O cuando recibo mensajes, esto me da como energía y gasolina para dedicarle más horas y hacerlo crecer. Pero la verdad es que ahora está bastante abandonado. Bueno, pero está abandonado por ese lado, pero yo creo que con las cosas que estás haciendo ahora también te van a surgir nuevas inquietudes de saber cosas que antes no te conocías de ti y poder explorar. O sea, yo por ejemplo en Lagam, cuando con Lagam siempre ha sido nuestro 100% foco, pero durante el camino, pues por ejemplo hicimos Vino Reilón, que Vino Reilón está, pero no le hemos podido dedicar más tiempo, pero fue una cosa que nos apetecía hacer también por el camino, que se dio la oportunidad y que encontramos, nos generó esa curiosidad en el camino, ¿no? Y también estamos con algún que otro nuevo proyecto apartado de Lagam, pero que también te genera esa inquietud cuando ya estás en el mundo emprendedor, no tienes que tener ya estable lo que tú tenías como idea de, pues en tu caso Outliers o en mi caso Lagam, sino que a veces van surgiendo oportunidades y yo creo que el espíritu que tienes cuando te dedicas a trabajar en lo tuyo es que siempre quieres cosas nuevas y entonces ahora a lo mejor dentro de un año hacemos el podcast otra vez y me cuentas 100.000 historias distintas a hoy, ¿sabes? Y creo que eso es lo guay también. Sí, sí, la típica pregunta de entrevista de cómo te ves en 5 años, madre mía, yo qué sé. Y yo era como, es que no sé ni mañana qué voy a hacer, o sea, y puede sonar a súper típico, pero es que no lo sé. Y de hecho, mira, nosotros el domingo tuvimos los tres socios como una reunión y hablábamos, ¿no? Los tres socios en plan, pues no sé, es que como de aquí a diciembre no sé qué va a pasar o hacia dónde lo queremos enfocar, pues es que no sé, de aquí a diciembre teníamos que elegir unas fechas para una cosa y era en plan, pues es que no sé, no sé, no sé dónde vamos a estar, ¿no? No sé cómo va a ser. Y de hecho, por ejemplo, pues el Lagam en un mes ha cambiado totalmente al equipo nuevo, hay cosas nuevas, hay opciones nuevas, objetivos nuevos y esto es algo también cuando vas a decir, mira, yo aquí he venido a hacer el all-in y si lo hago así bien y si no, pues me enseñará a hacer lo de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como la ambición que tiene que tener la gente, que cuando montas algo, o sea, no te destroces porque no se te vayan a cubrir las cosas como tenías pensado en tu primer business plan o en tu primera idea porque te va a cambiar cien mil veces y no te tienes por qué sentir perdedor o fracasado porque eso no haya ido como tenías pensado. Y esto también aplica a la gente que trabaja en una multinacional, que seguro que mucha de la gente que nos escucha no está montando nada ni va a montar nada igual, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando estaba en Putsch, al principio tuve muchos contratos temporales y siempre estaba sufriendo por qué pasará, no sé qué, y siempre al final acababa surgiendo una oportunidad porque alguien se iba de baja de maternidad o alguien se iba de no sé qué equipo y así fui rotando hasta conseguir el último puesto en el que estaba, que me encantó. Entonces, un poco está bien tener una dirección hacia la que quieres ir, pero que todo el mundo tenga claro que en la vida van surgiendo oportunidades debajo de las piedras cuando menos te lo esperes, un poco confiar en eso, ¿sabes? Que si tú haces las cosas bien, surgen oportunidades y que hay que saber abrazar como estos cambios de tercio del camino de la vida profesional y personal, ¿no? Totalmente, o sea, no puedo estar más de acuerdo en eso. Y ya como para acabar, para no robarte más tiempo, Julia, me gustaría que contaras con Outliers si has tenido como alguna anécdota o alguna experiencia como dijeras esto nunca pensaba que me iba a pasar y me ha pasado a raíz de Outliers o no o algo que recuerdes como experiencia o alguna cosa que no tenga que ser positiva a lo mejor en plan, pues mira, yo pensaba que esto iba a ser así y al final no fue así un poco algún aprendizaje, si no. Bueno, la verdad es que para mí la gran conclusión es que yo pensaba que mi proyecto era Outliers pero al final el proyecto soy yo, quiero decir, o sea, yo creo Outliers para publicar sitios bonitos al final, para que nos entendamos y a raíz de haber hecho este proyecto, pues la gente ha visto en mí un talento que lo ha querido explotar pues en espacios, mi hermano entusias, ¿no? por mi sensibilidad y también por mi organización, etcétera y también este otro trabajo que te he dicho como más de community management también me ha surgido al final porque han visto que yo tengo ojo, que domino las redes sociales entonces, en realidad todo lo que estoy haciendo ahora me ha surgido por Outliers ¿sabes? que es algo que nunca hubiese pensado, yo dejé el trabajo queriendo monetizar Outliers no lo he monetizado como tal el proyecto en sí, pero a raíz de eso pues me he dado cuenta que al final el proyecto soy yo, que tengo unos talentos que no estaba explotando en el trabajo o no estaba sacando el mayor jugo en el trabajo de antes, que es lo que estoy haciendo ahora y aparte de esto pues a mí es que lo que más me gusta de Outliers cuando voy a los hoteles o alguna vez que ya me empiezan a invitar y me hace muchísima ilusión porque tú ya llevas muchos años no dedicándote a esto pero cuando te invitan a eso yo es como la primera vez ¿eh? y que te inviten a un hotel o a un sitio guay eso es un espectáculo sí, 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 pues me hace muchísima ilusión conocer a la gente que hay detrás de los proyectos por ejemplo, esta semana estuve en La Bionda, en Begur, con Carla sí, con Carla tú también has estado y ella es monísima, tiene un proyectazo es de las personas que quiero traer al podcast también ay, por favor, sí porque Carla es muy guay es un amor, es un amor y ella también tiene un proyectazo que desde fuera yo lo veo como de los mejores hoteles que hay en Cataluña ahora mismo a nivel estético, es diferente, cada habitación tiene un rollo distinto todo, bueno, no sé, es muy especial y el otro día hablando con ella es como que le pasaba como a mí ¿no? que yo le decía todo esto de los piropos sobre su proyecto y era como bueno, ¿sabes? lo veía desde su perspectiva y tampoco se daba cuenta de lo que había conseguido y fue como un momento muy especial que yo aproveché como todos estos aprendizajes que te he dicho ¿no? de que cuando estás tú en tu primera persona, en tu caminito no te das cuenta de todo lo increíble que has conseguido y cuando se lo dije a ella tuvimos como, no sé como un momento así de feeling super guay y eso, que conocer a las personas que detrás de estos proyectos al final es lo que me hace más feliz es brutal y a mí lo que me gusta de Auday es poder dar visibilidad a todos estos pequeños hoteles, restaurantes que es gente con una pasión que montar un hotel o un restaurante no te digo yo lo que es y más ahora con los tiempos que corren con el COVID y todo esto y eso y luego ya solo para que sepáis por curiosidad yo soy fan de de Julia, pero Julia también es fan de Lagam y esto me lo tengo que tirar flores porque ahora la veis ahí vestida quien vea el podcast en Twitch pero lleva el vestido lima pero es de las personas que me mandaba sin conocernos por Instagram me ha llegado mi prenda y me encanta y la verdad que para mí eso también es de esas personas que poder hacerle un podcast y que realmente también crea en Lagam que todas las mujeres que les hago los podcasts obviamente conocen Lagam y tal pero ya que sean también fan del producto y lo consuman pues para mí la conexión aún fue más grande y es muy guay porque para mí yo le tengo yo soy muy fan de ella pero además también por el gusto estético que tiene y que le guste Lagam pues para mí es un es un súper piropo también así que gracias Julia por confiar en Lagam también la verdad es que te sigo desde el principio y eres una de esas personas que no sabes por qué pero siempre me has caído bien sin conocerte cuando te conocí personalmente lo validé y la forma que tenéis en Lagam de comunicar que sois tan transparentes la verdad es que siempre me ha encantado y me gusta apoyar este tipo de proyectos entonces siempre que veo una prenda que me gusta la compro porque me gusta y también porque os quiero apoyar y además sigo a tu hermano Diego en Twitter que me flipa todo lo que cuelga si, si, él es el influencer de Twitter como digo yo si, si, si o sea ya me aparecen sus notificaciones porque me encanta todo lo que comparte y aprendo un montón y además creo que es súper generoso con los éxitos de los demás que esto nunca es fácil en el mundo del emprendimiento sabes total, total siempre hemos sido y ser de primera mano por mi hermano también que es un crack o sea mi hermano la mira un montón también somos la verdad que nosotros siempre hemos sido una marca que nos encanta dar voz y no voz porque hay gente que no la necesita pero de explicar lo que nos gusta a los tres fundadores de otras marcas y no tener miedo a decir esa marca porque uy a ver si va a ser es que para nada o sea nosotros creemos en la unión en hacer cosas guays y en admirar y admirar a marcas para nosotros es una fuente de inspiración y en poder ayudar a otras emprendedores a hacer cosas donde nosotros hemos fallado en el pasado y poderles decir para que no fallen para nosotros es ojalá también con nosotros nos lo hagan y nos hemos encontrado con marcas que lo hacen y por ejemplo con Tujis es una de las marcas pero hay más con Hanún también tenemos super buena relación o sea con todo el mundo porque yo creo que es eso que somos un ecosistema que todos empatizamos mucho con todo lo que es el proceso que es complicado y entonces dices joder ojalá me hubieran dicho esto hace unos meses que sé que está asegurado aunque no te lo creas ya te iré yo llamando ya iremos hablando y te iré contando todo lo que has hecho para que te des cuenta perfecto y yo sé que seguiremos haciendo cosas juntas y tengo muchas ganas y espero que a todos los que lo habéis escuchado y los que lo estéis escuchando podáis sacar unos aprendizajes tan tops como nos ha dado Julia así que nada que mil gracias y muchísima suerte con todo un beso gracias Patines adiós